Muy buenas y bienvenidos al resumen informativo de Comarcal Televisión. En los siguientes minutos vamos a hacer un repaso por las noticias y los acontecimientos más importantes que han ocurrido esta semana en Lorca y Comarca. Detenido en Ailas, el supuesto autor de ocho robos en el interior de coches durante el pasado Puente del Pilar se dedicó a despalijar vehículos en diferentes zonas y calles del municipio aguileño. El presunto ladrón es un viejo conocido de la policía. Los hechos ocurrieron a lo largo de este Puente del Pilar en diferentes zonas de Ailas como este Paseo de los Rosales en la calle Fuen Santa o aquí en la Avenida de la Paz. El supuesto ladrón robó en el interior de al menos ocho coches. No tiene una zona concreta, se mueve por todo el municipio y en distintas calles. Se han producido diversos robos, en este caso con fuerza, en distintas calles del municipio y en numerosos vehículos. En un principio se rompieron unos seis o siete coches casi y al día siguiente a los dos días otros tres o cuatro vehículos. En total se han robado unos ocho o diez vehículos. El modus operandi era sencillo, miraba si había coches abiertos y si no, forzaba la puerta o rompía la luna. Procedimiento habitual. Va tocando, si encuentra alguno abierto, entra más fácilmente y bueno, revuelve el coche, lo que hay y si no está abierto, pues llega incluso a forzar alguna cerradura o incluso llegar a romper algún cristal. El supuesto amante de lo ajeno está detenido y sobre él recaen varios antecedentes penales. Es un delincuente habitual y lo conocíamos hace ya mucho tiempo y sí, se ha procedido a su detención y está puesto a disposición judicial. Algún móvil, GPS o monedas. Ese fue el botín de estos robos. Llega la gota fría a la región pasando por el Valle del Guadalentín y dejando los primeros desperfectos. Este jueves por la tarde la Consejería de Fomento cortó al tráfico dos carreteras del término municipal de Águilas. La primera fue la RMD24 a su paso por Pozoiguera de Lorca y los Arejos de Águilas. Las fuertes precipitaciones provocaron que la vía quedara, como ven, impracticable. Por eso procedieron al cierre durante dos horas. Por otro lado, la RMD18, la carretera del Cocón que va hasta Almería, también fue cortada a la altura del kilómetro 5. Pasadas las 9 de la noche, el tráfico fue restablecido en ambos tramos. Aún así, desde ese viejo jueves por la noche y hasta el mediodía de este viernes, los efectivos de conservación de carreteras estuvieron trabajando en estas vías regionales para limpiar los arrastres que produjeron las intensas precipitaciones. Y es que la EMET tiene activo desde este jueves un aviso naranja por lluvias y tormentas para el sábado en el Valle del Guadalentín. Por eso el Ayuntamiento de Lorca activó este viernes el Plan Inulor en fase de preemergencia. Tras la reunión mantenida este viernes con los técnicos y concejales de urbanismo, policía local, emergencias, protección civil, limusa, servicio eléctrico, aguas del Lorca, bienestar social y obras, se estableció el Plan Inulor. Con esta medida, 200 efectivos están preparados para actuar ante cualquier eventualidad que ocurra por las lluvias durante este fin de semana, en especial el sábado. El alcalde, además, dio una serie de consejos como no hacer desplazamientos por carretera, no cruzar ramblas, informarse de los partes meteorológicos en caso de que sea obligatorio circular solo por las vías principales y, ante todo, tener sentido común. Las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología indicaban que existe un nivel del riesgo importante que de que se puedan acumular en una hora hasta 40 litros por metro cuadrado. El Ayuntamiento de Águilas también ha activado la fase de preemergencia por estas lluvias. El alcalde nos daba más motivos, nos daba la previsión meteorológica para este fin de semana. La previsión para mañana, entre las 9 y las 3 de la tarde aproximadamente, es que pueda haber lluvias con acumulaciones de entre 40 y 60 litros en una hora, aunque las previsiones sabéis que van cambiando permanentemente en esta clase de fenómenos meteorológicos, pero todas las medidas de precaución que podamos adoptar son pocas y, por lo tanto, debíamos movilizar a los efectivos. La emergencia, la preemergencia se declara, en nuestro caso, en el municipio de Lorca, pero también en toda la zona del Valle del Guadalentí. Este jueves, por la tarde, un hombre salió en busca de setas, se desorientó y se perdió en la Sierra del Gigante. Afortunadamente, todo quedó en un susto y, pasadas tres horas, lo encontraron muy cerca de los ojos del río Luchena. La tarde pensó que era un buen momento para acoger Níscalos. Había salido a acoger setas. Fue cerca de los ojos del río Luchena. Pero no lo era. El hombre de 67 años se acabó perdiendo en la Sierra del Gigante, una zona de difícil acceso y en peligro de inundación. Cuando desapareció el hombre, había zonas donde tenía cobertura y zonas donde no había cobertura. Por lo que, cuando pudo tener un poco de cobertura, fue quien avisó a la mujer y fue la mujer quien avisó al 112. Y ya a través del 112 fue cuando se puso ya en funcionamiento todo el dispositivo de buque. Que se recibió la llamada o el aviso al 112, transcurrieron unas tres horas. Afortunadamente, todo quedó en un susto porque, a pesar de la alerta por precipitaciones, no llovió. Dio la casualidad que en esa hora hacía un tiempo con unas condiciones favorables. Se le echó un primer vistazo, reconocimiento por si tuviera algún tipo de lesión, algún problema. Pero resultó que el hombre estaba en perfectas condiciones. Se aconseja no salir en busca de Níscalos en alerta por lluvias. El bosque puede volverse en su contra. El Ayuntamiento de Lorca comunicaba este lunes que, de forma inminente, se va a habilitar el parking del Estadio Francisco Artes Carrasco. Será gratuito para los usuarios del Hospital Rafael Méndez y un microbus los trasladará hasta el hospital sin necesidad de abonar importe alguno. Este servicio va a entrar en funcionamiento en cuanto se resuelva la consulta jurídica exigida sobre el transporte urbano. Lo aseguraba Mari Carmen Ruiz, la concejala de Sanidad. Contaba que han analizado las diferentes alternativas existentes, supervisando una por una todas las parcelas que circundan el hospital y, tras descartar otras alternativas por su inviabilidad, consideran que la opción más viable, eficaz y práctica para los usuarios es esta. En breve se podrá aparcar de 8 a 3 de la tarde en el parking del Estadio Municipal. Será totalmente gratuito tanto el estacionamiento como el microbus lanzadera. Que llegue hasta el centro hospitalario. Con estas palabras, se daba la AIDIL de Sanidad, Mari Carmen Ruiz, esta buena noticia. Estamos a la espera exclusivamente de la consulta jurídica que se ha hecho para ver si es necesario esperar a que se rescinda el contrato con la actual empresa adjudicataria del transporte urbano o, por el contrario, se puede hacer ya. En cualquier caso, insisto, de manera inminente se va a poner este servicio totalmente gratuito de aparcamiento para los usuarios del Hospital Rafael Méndez. Y vamos a seguir trabajando no solamente en esta cuestión que preocupa a los ciudadanos lorquinos, sino en otras muchas en materia sanitaria conjuntamente, porque así tienen las competencias con el Gobierno regional para mejorar la sanidad en nuestro municipio. La Policía Judicial de Lorca imparte charlas a diferentes colectivos de la ciudad en prevención de la violencia de género. La Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género, la UFAM, está integrada en la Brigada de la Policía Judicial. Y lo que pretenden con estas charlas es dar a conocer los trabajos que realizan en prevención de cualquier tipo de violencia, en especial la de género. Los talleres están enfocados a colectivos sociales de Lorca y también a las trabajadoras y trabajadores del CAVI. En esta línea, la Policía Judicial ha potenciado esta sección, ampliando los recursos humanos necesarios para dar una atención cercana e inmediata a las víctimas de la violencia de género. El inspector jefe de la Policía Judicial de Lorca, José Javier Morote, nos ha dado más detalles sobre estos importantes talleres. Hemos organizado estas charlas con distintos colectivos sociales de la ciudad de Lorca y con trabajadores también del CAVI, de Atención a las Víctimas del Ayuntamiento de Lorca, orientadas principalmente a dar a conocer la actividad que venimos desarrollando desde la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que es la UFAM, la Unidad de Familia Mujer, que está integrada dentro de la Brigada de Policía Judicial. Esa unidad, aparte de desarrollar todo tipo de investigaciones en torno a la violencia de género, también asume investigaciones en materia de violencia doméstica, es decir, cuando son agresiones entre hijos hacia padres o agresiones a personas que conviven en el núcleo familiar, pero también asume lo son las investigaciones de delitos sexuales, además de localización de desaparecidos. Lorca continúa creciendo y esta vez lo hace con un gran refuerzo urbanístico y comercial. Se va a construir el primer edificio de pisos turísticos y llegan a la ciudad firmas internacionales muy populares. Lomprimor ha solicitado licencia para construir 19 apartamentos turísticos en el solar donde se ubicaba la antigua gasolinera Galvez. Un importante aumento de la oferta turística a Lorca para la que se van a invertir más de 900.000 euros. Paralela a estos apartamentos, la misma empresa va a construir 29 viviendas. Los clientes del centro comercial Parque Almenara van a poder disfrutar también de nuevos negocios que van a abrir en breve importantes marcas deportivas y de bricolaje, entre otros. Y es que con la llegada del grupo Murias, como nuevos propietarios del centro comercial están captando nuevos negocios y mejorando las instalaciones. La edil de urbanismo Saturnina Martínez hablaba de los nuevos establecimientos que van a abrir en la ciudad de Lorca. El deciros que hay algunas marcas conocidas que ya os comentaremos cuando estén terminados los procedimientos, pero que ahora mismo tenemos conocimiento de tres empresas. Dos de ellas se van a ubicar en el centro comercial de la Almenara y otras dos están previstas que se ubiquen cerca de lo que ocupa la zona del Aldi, en el eje que tenemos de la bajada de San Antonio, que también es un eje donde se va a potenciar y arreglar algunas situaciones previas que tenemos de naves que estaban un poco abandonadas. Con lo cual, pues es un punto importante de mejora, no solamente desde el punto de vista de actividad empresarial, sino de mejora de estética y de situación adecuada y sanitaria para el entorno en el que se configuran estas empresas y se localizan. Este miércoles visitamos las obras de urbanización del barrio San Fernando. Ya están prácticamente finalizadas y se espera que para diciembre las 232 familias afectadas puedan volver a sus casas después de siete años. Estas viviendas tuvieron que ser derribadas tras los terremotos de 2011. Hoy los trabajos para la mejora integral del barrio se encuentran ya al 90%. El alcalde contó este miércoles que se ha llevado a cabo una reunión con la asociación vecinal para que los residentes puedan ir accediendo al interior de sus pisos y prever el equipamiento necesario, como es el caso de las medidas para carpintería, cocina o armarios. En definitiva, todo lo necesario para la vida cotidiana de una vivienda. En aproximadamente dos semanas, los propietarios ya van a poder acudir a sus pisos para decorarlos y acondicionarlos. En esta visita, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio y el alcalde del Orca y también el director general de Vivienda dieron más detalles sobre la evolución de estas obras tan esperadas. Estamos hablando de la construcción de 232 viviendas distribuidas en nueve bloques, en los que el gobierno regional ha invertido 4,5 millones de euros en tres convenios suscritos con la Asociación de Vecinos, obras que están muy próximas a su finalización y obras que se han complementado con otra inversión de 4,8 millones gestionada por el ayuntamiento. Está ejecutada prácticamente al 90% la obra de urbanización, prácticamente el 20% de la urbanización, los bordillos un 60%, 50% de zahorra, 30% de hormigón. Prácticamente se puede acceder ya de forma directa a más de la mitad de los bloques. La red de saneamiento está ejecutada en un 99%, la de pluviales en un 88%. La obra está terminada en un 98% lo que son las viviendas y el otro ya lo ha vivido prácticamente igual. Entonces eso se va a hacer en un plazo de dos meses de terminación de la obra, aproximadamente. Hablamos ahora de Águilas. Ya se conocen los proyectos que serán sometidos a votación ciudadana para ser incluidos en los próximos presupuestos del municipio. Los vecinos podrán votar hasta el 30 de noviembre entre las siguientes propuestas. La construcción de una rampa de acceso a la Rambla de las Culebras con un presupuesto de 60.000 euros. Esta construcción permitirá conectar la zona de Rambla con la carretera. Por otro lado, la de las actuaciones se incluye la mejora de la zona verde de Montemar y la construcción de un parque inclusivo por 45.000 euros. La última propuesta es el arreglo de la zona verde ubicada en la calle Virgen de Fátima con un presupuesto de 100.000 euros. Como la partida destinada a los presupuestos no puede superar los 150.000 euros a los presupuestos participativos, una vez finalizada la votación popular, se incluirán en los presupuestos los próximos proyectos más votados hasta alcanzar la cuantía económica votada. La región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en cuanto a mayor porcentaje de mujeres trabajando en el sector agrario. Aquí la media ronda al 6%, mientras que a nivel nacional es de solo el 2,5. Las mujeres rurales de la región celebraron su Día Internacional este lunes en Puerto Lumbreras. Son una parte esencial en el desarrollo de nuestros campos y de nuestras granjas. La mujer juega un papel fundamental en el mantenimiento del sector primario de la región y, por tanto, de nuestra economía. Un ejemplo es ella, Mari Conchi, que desde hace varios años se dedica a elaborar quesos de forma artesanal. Yo me dedico a hacer queso. Tenemos una pequeña quesería artesanal y hacemos queso de cabra cuajado con cuajos vegetales. Formó la quesería junto a su hijo y desde entonces no ha notado ninguna discriminación por el hecho de ser mujer. La verdad que es muy cómoda. No noto diferencia de que la gente se acerque más a él que a mí, no. Desde 2008, cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural. En la región, Puerto Lumbreras ha sido la sede de esta celebración en una jornada con varias charlas, conferencias en las que se han tratado diferentes temas como la igualdad y la paridad en el sector empresarial. La importancia que tiene el sector agrícola en la región de Murcia, pero también del papel protagonista que cada vez más está teniendo la mujer en esa transformación, en ese avance, como digo, de la economía en la región de Murcia y, por supuesto, del sector agrario en la región de Murcia. Este es el Gobierno de la Igualdad de Oportunidades y vamos a estar aquí, como no podía ser de otra manera, apoyando a FAMER, a la mujer rural en su día internacional y a un sector tan importante como el sector agrícola en la región de Murcia. Murcia es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de mujeres ocupadas en el sector agrario. La media nacional es del 2,5, mientras que en la región se sitúa en torno al 6%. Las cifras del hambre en el mundo son escalofriantes. 820 millones de personas pasan hambre a diario. Este 16 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Alimentación y nos marcamos un objetivo, Hambre Cero, en 2030. Pero para conseguir este propósito debemos, primero, transformar nuestro modelo agroalimentario. El primer paso es la concienciación. Para ello, el campus universitario de Lorca celebró una jornada sobre nutrición en la que participaron alumnos de institutos de Lorca y Totana. Allí recibieron consejos para no malgastar comida y para comer de forma saludable. Los datos contrastan. Frente a los 820 millones de personas que pasan hambre en el mundo y están desnutridas, el 45% de la población infantil sufre obesidad y sobrepeso. Un tercio de los alimentos que se producen se acaban perdiendo. Cifras que hicieron reflexionar sobre el reparto de alimentos a los participantes de estas jornadas organizadas por la Asociación Guadagnatura en el campus universitario de Lorca. La edil de Sanidad de Lorca, Mari Carmen Ruiz y José García, el representante de la Asociación Guadagnatura, contaban que el objetivo no es otro que concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de una buena alimentación. El objetivo fundamental es reflexionar con los chicos de los institutos, fundamentalmente, con alumnos en formación, alumnos de bachillerato que han venido tanto de Totana como de Lorca y reflexionar en torno a los problemas que hoy en día ofrece la alimentación, tanto en el mundo civilizado o avanzado, donde, bueno, a pesar del aparente exceso de alimentos, pues hay también bolsas de pobreza, donde hay temas que resolver y sobre todo, pues también echar una mirada a nivel mundial, donde, pues bueno, según los últimos datos, el año pasado se dice, según los datos confirmados por esta Organización Mundial de la Salud, que alrededor de 820 millones de personas, pues pasaron hambre. La alimentación es fundamental y hablábamos dentro, pues lo paradójico, que es una parte de la población presenta obesidad, sobrepeso, el 40% de la población a nivel mundial con sobrepeso y, sin embargo, tenemos otro porcentaje de la población con desnutrición. Hay que reflexionar sobre eso, cómo se está haciendo ese reparto de la alimentación. Y luego cuestiones, pues que podemos prevenir, como ese es el sobrepeso que hablaba, especialmente en la zona del Levante, en la zona de la huerta de Europa, donde, pues podemos disfrutar de verduras, de alimentos saludables, de frutas. Yo creo que es importante reflexionar sobre la alimentación. Foros y debates como este son fundamentales. Y este miércoles, precisamente, se celebraba el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Por eso estuvimos con las entidades que luchan contra esto a diario, para facilitar día a día de las personas con bajos recursos y mejorar su calidad de vida, asociaciones como Cruz Roja realizan una importante labor humanitaria. Les ayudan a buscar trabajo, a su inserción social, a tener una vivienda digna y a poder comer cada día. Entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja se esfuerzan a diario para frenar la pobreza. Empleo, intervención social, caixa pro-infancia, unidad de emergencia social, socorro, etc. Y se intenta, de forma integral, ayudar a todas las personas que acuden aquí. Pero ellos solos no pueden. Necesitan de la ayuda de los demás. Por eso, en la Asamblea Local de Lorca, hacen un llamamiento. Con la llegada de las bajas temperaturas, lo que piden desde Cruz Roja es que la gente done mantas para las personas sin techo. Y para ellos también, lo que solicitan es alimentos, pero de un tipo específico. Que vayan hechos, como sus latas de arbóndiga, sus latas de alubias, sus latas de lentejas, ensaladas ya que vienen hechas. Aunque muchas veces lo que aportan es tan solo comprensión y cariño. Escuchar a la persona cuando llega, que te está contando todas las necesidades que tiene y la situación que se encuentra. La labor humanitaria de trabajadores de Cruz Roja o de Cáritas, entre otras asociaciones, pero también de los voluntarios, es esencial. Calculan que cada lorquino tira al baño un kilo de toallitas al año, lo que suma un total de 80 toneladas anuales que llegan a la depuradora de Lorca y 20 a las pedanias. Las toallitas se deshacen y se acumulan en los filtros, por eso se atacan las tuberías. Vean. Estos son los filtros por los que discurre el agua que llega de nuestras tuberías a la depuradora de Lorca. Y esto es lo que pasa. Decenas y decenas de toallitas se acumulan por una mala costumbre que tenemos. Siempre las tiro. Si voy a tirar muchas, pues tiro una vez la cadena, para que bajen, para que no se amontone. Ni las toallas ni el papel hay que tirarlos. Yo tengo mi cubo y ahí hay que echarlo todo. Los bateres se atrancan muchísimo y que hay muchos problemas con eso, pues yo las tiro al cubo de la basura. Eso es, tirándolas a la basura ahorraríamos el trabajo que realizan a diario estos operarios. Y también el dinero que cuesta reparar toda esta maquinaria. Nosotros tenemos que desatrancar bombas mucho más frecuente porque se trancan por toallitas. Hemos tenido que ampliar incluso alguna línea de las depuradoras poniendo más rejas. Eso al final es un coste que se podía haber invertido en otra cosa. Las cifras son cuanto menos llamativas. Al año se acumulan en Lorca unas 100 toneladas de toallitas arrojadas al UVC. Recibimos 80 toneladas al año de toallitas, solo la depuradora de la olla. Eso supone un kilo al año por habitante en Lorca, aparte de 20 toneladas que se reciben en la hospedanía. Y es que aunque digan que son biodegradables, no llegan a deshacerse creando estos enredos. Cada vez es más habitual celebrar Halloween, una fiesta americana que año tras año gana seguidores en nuestro país. Por eso ahora les vamos a contar algunas de las actividades que ya se han programado con motivo de la noche más terrorífica en Lorca. El mismo 31 de octubre el centro de visitantes acogerá la fiesta infantil Piñata de Brujas, Música, Juegos, Cuentos Misteriosos y mucho más en una monstruosa fiesta pensada para los más pequeños. Comenzará a las 6 de la tarde, cuesta 7 euros y durante una hora y media los niños y niñas tendrán que convivir entre vampiros, brujas y caramelos. Pero aún hay más, los días 27, 28 y 1 de noviembre, las brujas y monstruos del castillo están preparando un gran banquete de arañas, gusanos y lagartijas. De 12 a 3 y media de la tarde en el patio de los monstruos de la Fortaleza del Sol, todos los asistentes conseguirán un diploma. El precio del banquete fantasma oscila entre los 7 y los 16 euros. Un misterioso plan para celebrar Halloween en Lorca. Como decimos, Halloween está a la vuelta de la esquina y Puerto Lumbreras también se prepara para celebrarlo. La noche de las ánimas llega a la localidad el viernes 26 y el sábado 27 de octubre en la Casa del Cura. Durante estos dos días, a partir de las 8 y media de la noche, 8 actores tendrán como misión que todos los asistentes vivan una noche terrorífica. Y el escenario acompaña ya que la Casa del Cura era un referente entre familias pudientes donde se celebraban grandes fiestas. Por ello, es el lugar perfecto para que se desarrollen crímenes, torturas y sacrificios llevados a cabo por la alta sociedad acostumbrada a satisfacer sus más macabros deseos. Este es el guión de la noche de las ánimas. Debido al interés que la edición pasada mostraron los lumbrerenses por esta celebración, el Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el evento dos días. La edil de Cultura de Portolumbreras, María Victoria Jerez, nos invita a todos a participar en estas terroríficas jornadas. Animaros a visitar la Casa del Cura la noche del viernes 26 y el sábado 27. Os podéis hacer la reserva en la Casa de los Duendes. Y también recordaros que los menores de 14 años deben venir acompañados de un adulto. Os espero a todos e invito a todos los vecinos y localidades cercanas a Puerto Lumbreras a que vengan a visitarnos y pasen la noche de las ánimas aquí en Puerto Lumbreras en la Casa del Cura. Y también queda muy poco para que comiencen las compras navideñas. Y en esta casa en Comarcal Televisión nos hemos marcado un objetivo muy claro. Que la recogida de juguetes de Cruz Roja tenga tan buena acogida que todos los niños tengan un regalo que abrir esta Navidad. De octubre a diciembre pueden participar en esta recogida de regalos llevando su juguete tanto a la sede de Comarcal Televisión en esta casa como a la tienda de sana del Centro Comercial Parque Almenara. El único requisito es que los juguetes vayan envueltos para que nadie pueda ver de qué se trata. Pero eso sí, presten atención. Hay que colocar una etiqueta en la que se indiquen los detalles significativos del paquete. Como por ejemplo la edad del niño o la niña para que está pensado el regalo. Es una forma de agilizar el trabajo de los trabajadores de Cruz Roja y de que ellos no tengan que desenvolver los juguetes. Cuando llega el día de Navidad o Reyes, todos los niños esperan impacientes a que Papá Noel o sus majestades se hayan acordado de ellos. Y esta Navidad nadie se va a quedar sin regalo. Es nuestro objetivo. Pues hasta aquí este resumen de las noticias más importantes que han acontecido esta semana en la comarca del Valle del Guadalentín. Recuerden que pueden continuar informados de todo lo que ocurre durante este fin de semana y los próximos días en los perfiles de Comarcal Televisión, de Facebook y de Twitter. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!